¿Qué pasa? Que no te andes contando a la gente que ya no te quiero Que no sigan diciendo mentiras si por ti me muero Que no quieras componer el mundo y arreglar tu vida Si tú vives metida en mis sueños de noche y de día Si de veras, de veras, de veras, de veras te quiero, te quiero, de veras Si tú sabes que paso las horas pensando, pensando solo en tu querer Si quisieras, 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 quisieras volver a quererme Aquí tienes mil brazos amantes Que amor quieren darte hasta no dar más Música Cuantas noches, pensando en tus besos, me pasé llorando Por mis celos, metido tan hondo, por este tormento Por mis venas, quemándome el alma, muriendo por dentro Música Si quisieras, 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 quisieras volver a quererme Aquí tienes mil brazos amantes Que amor quieren darte hasta no dar más Música 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 Música